¡Ay no! Esto no lo voy a enseñar. Ya, venga, me muero de la pena. Hay que hacer un corte. Hola, yo soy Paulina García y hoy vamos a jugar a Throwback con Chick Magazine. Empecemos. Ah, estas fotos se vean súper padres. Fueron para el especial Lechik Rides. Debe ser de mis fotos favoritas, yo creo. Ok, next. ¡Ay no! Con Mallory, cuando estábamos bebés. ¿Cuándo fue esto? No sé dónde fue esto. No tengo idea. Vean a Mallory. Está toda chiquita. Pero guau. Qué padre foto. O sea, somos amigas desde hace como más de 10 años y tenemos fotos, la verdad, muy chistosas. Podríamos ver todo nuestro cambio de pelos y hasta de vestimenta. ¡Ay, me encanta esta! Mis Glam Girls. Se fue para la portada con Yael, Pamela y Regina. Digo, ya habían pasado varios años de que grabamos la serie y nos juntamos todas y estuvo muy padre volverlas a ver después de tantos años. Y sí, aquí estoy yo, mirada. Esta es mi favorita de todas. Esta fue la portada para la edición 500 de Chic. La verdad, me encantó que me hayan escogido para esta edición. Fue como una portada muy icónica. Y estuvo muy divertido porque me hicieron subirme aquí arriba del 500, tenía que agarrarme de aquí, casi me caigo. Pero estuvo muy divertido. ¡Ay, con Sebastián! Súper amigo mío. Fue para una presentación de un whisky que estaba promocionando o algo así, no recuerdo. Pero, pues sí, muy buena onda, el actor. Ok, ¡ay, cueros! Ok, aquí estoy con mi familia. Fue el año pasado en la inauguración de mi tienda RSVP. Este, fue la segunda tienda que abrí. Y, pues sí, muy padre, recuerdo. Estoy con mi hermano, mi mamá y mi hermana. Que me acompañaron, ellos y mis amigos. ¡Ya, son todas! ¡Guau! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias por acompañarme. Y recordar estos tiempos, viejos tiempos conmigo. Y recuerdos. Gracias. ¡Ya! ¡Corte! Estoy fuerte de la pena. Ángel, ¿por qué me fugiste esas fotos? ¡No las iba a enseñar!